Sonidos y mami, gracias Mami chamaco, el famoso Buster El famoso Richie Valian que ya lo tenemos de regreso Ya habíamos perdido la pista, ¿verdad? Pero hoy es el de regreso con sonidos y más Vamos a bailar este tema Que viene con sabor y una salsita Tan rica, romántica y sabrosa El estilo y el sabor de este sonido Esa no mi Messi porque me recuerda A mi segundo amor Vamos a bailar enamorados Salsa romántica Romantiquísimo para ti Me da terror que me descubra mi segunda Que se me escape el nombre de ella Que se den cuenta Siempre contigo sonidos, simba de corazón No vergüenza imaginar que sepan Me da coraje El amor que siento por ti Es incomparable para Jacqueline Para caer en el que estés casi Lo dice el famoso Buster con el sello perro Me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna Más grande ropa Me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Porque me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Y me enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Ayer te pa' Clasco, Puebla Mil por ciento, no, ni madre Es un millón por siempre, sonido Porque mi vida está perdida En un cerejo Porque mi corazón Se repartió Esa noche para Iberia Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra Contando los días Que pasan Para volver a ver Salsa romántica Esa noche para Iberia De hermosas champú Todas las niñas que le Santana Chautempa Siempre con el príncipe del sabor No pudiera elegir Amo a las dos Muría sin ella Para el infieles Toda la triple X con Clasco Sonido Sonido Zimba El príncipe del sonor Señoras y señores Contigo es el de hoy